Pues Udea se felicita por la renovación de Miki Ortega, un jugador efectivo y carismático, una noticia que ayudará al objetivo de lograr los 800 abonados esta temporada y para ello el club recuerda que se ofrecen descuentos hasta el 15 de julio. Los abonados de la pasada temporada entregando su abono anterior tendrán a su disposición un descuento de 15 euros si formalizan su abono antes de la fecha. El abono para los 13 partidos en casa de la fase regular costará 65 euros y a partir de esa fecha tendrá un valor de 80. En lo que se refiere a los jóvenes de entre 12 y 17 años el abono costará hasta el 15 de julio 30 euros y a partir de esa fecha 35 euros. Las entradas en esta fase regular costarán 8 euros para los adultos y 4 euros para niños de entre 12 y 17 años y los menores de 12 años tienen la entrada gratuita.